¿Sabías que hay tres bebidas que adelgazan? Sí, sí, tres bebidas que, tomadas de la forma correcta, te pueden acelerar hasta un 30% tu metabolismo solo tomándolas en tu día a día, de forma un poco distinta a como las estás tomando ahora. Tres bebidas, tres secretos, 30% de aumento en el metabolismo. ¿Quieres saber más? No te pierdas el episodio de hoy del Final de las Dietas. Bienvenidos a este nuevo episodio del Final de las Dietas. Mi nombre es Joaquín Amería, soy el autor del libro El Final de las Dietas y del Sistema, con el mismo nombre. Llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso, me dicen aquello de Joaquín, es que le he probado todo, he probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es lo mismo. Y haga lo que haga, parece que nada me funciona. Estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima, porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas, de hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo, porque además hay una forma natural muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita, me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com, y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré arreglar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación, vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio, están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices que quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas, como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso, qué es lo que te ocurre, si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, dónde está el bloqueo, eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Y hoy os quería compartir un bloque teórico, como siempre suelo tener bloque teórico, o lo que estoy meditando últimamente, y estoy meditando sobre las bebidas que nos ayudan a perder peso. Ya sabéis que parte de los biohacks somos muy pesaditos con el agua, y con beber agua y con diferentes tipos de truquitos que nos ayudan a acelerar nuestro metabolismo sin tener que hacer dieta. Y vamos a hablar hoy de tres bebidas que hacen precisamente eso, tres bebidas que de verdad nos ayudan a acelerar el metabolismo. Es más, os voy a compartir los estudios científicos que así lo demuestran. De hecho, si me permitís un segundito, voy a prepararme lo que me quiero preparar para que lo tengáis aquí a la vista. Voy a abrir este, perfecto. Uy, este no era. Cosas del directo. A ver si es este. Este sí. Este también. Y este también. Los estudios científicos que demuestran lo que os estoy comentando. Porque una cosa es que lo diga Joaquín y no lo digo yo. Otra cosa es que lo diga la ciencia. Vamos a compartir primero pantalla con mis notas. Voy a enseñaros mis notas primero. Y luego os enseño los estudios científicos. Pero antes voy a poner esto en contexto. Tenemos un biohack dentro de nuestro sistema. Que si os acordáis, bueno, a lo mejor no habéis llegado ahí algunos todavía, os lo adelanto. Que nos dice que es muy interesante y muy importante beber agua antes de las comidas. Y de hecho os digo un vaso grandote, ¿no? Os digo que os apuntéis a beber un vaso grandote como estos termos. Yo siempre voy con mis termos de agua caliente y agua fría. Uno para el mate y otro para el agüita. Pero que bebáis mucha agua, por lo menos un vaso grande o un termo entero. Yo ahora me estoy acostumbrado a beber el termo entero. Que esto creo que es medio litro. Antes de las comidas, incluso es más, en el biohack os digo, y si queréis ya hacerlo más potente, mezclar ese cuarto de litro o medio litro de agua antes de la comida con un poquito de salvado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El agua nos hidrata, nos acelera el metabolismo y nos ayuda a activar lo que se llama termogénesis. Termogénesis significa acelerar el metabolismo y quemar más calorías. Y luego tenemos otro truquito que es el del salvado que se puede mezclar con el del agua. Que lo que hace es el salvado se hincha en el estómago y ya te empieza a disparar ese equilibrio entre la gredina y la leptina, entre esas sensaciones de hambre y saciedad. Hace que te sientas más saciado porque el estómago se nota más lleno antes. Y sin comer tanto, te ayuda a que comas menos y te ayuda a sentirte saciado. Pero no solo esa sensación de saciedad que da el agua, sino que hoy vais a ver que además de llenarte el estómago y ayudarte a sentirte saciado, además de ayudarte a hidratarte, que la gran mayoría de personas que tienen problemas metabólicos y lesiones en el metabolismo es porque están deshidratados y no se dan cuenta, pero están crónicamente deshidratados. Además de esas dos cosas, o sea, son tres cosas que podría haber apuntado en mis notas. Por un lado, nos ayuda con la saciedad, a tener el estómago más lleno. Por otro lado, nos ayuda con el estar deshidratados, la deshidratación. Y tercero y principal, activa la termogénesis, que es lo que nosotros en lenguaje de andar por casa conocemos como acelera el metabolismo. El agua, antes de comer, hace todas esas cosas y muchas más que todavía ni siquiera hemos descubierto, porque los estudios científicos te tienes que poner a demostrar algo, pero ya tienes que empezar queriendo demostrar eso. Si no, no se puede hacer un estudio científico. Pero os aseguro que el agua tiene propiedades mucho más milagrosas que estas tres que os acabo de compartir ahora. Bien, dicho esto, vamos a ver mis notas sobre las tres bebidas que adelgazan. Creo que ya tenéis aquí mis notas en la pantalla. Sí, muy bien, tres bebidas que adelgazan. Vamos a hablar primero del café. Porque el café es una bebida que acelera el metabolismo, pero hay que, como todo en la vida, un poquito de veneno cura, demasiado veneno mata. Hay que usar el café con cabeza, con conciencia y de una forma estratégica. Porque tengo muchos amigos que se tomaban ocho, nueve, diez cafés al día y al final terminaron desarrollando problemas cardiovasculares. El corazón no está diseñado, no puede aguantar tanto estímulo. Entonces la cafeína, claro que es estimulante y parte de esos estímulos llegan al sistema metabólico y la cafeína nos ayuda a acelerar el metabolismo. Lo único que, de nuevo, las dosis son importantes. Cuidado con las dosis, que un poquito de veneno cura, demasiado veneno mata. Entonces el café está demostradísimo que aumenta el metabolismo en un 11%. O sea que parte, fíjate, un 11% es más de una décima parte. Una décima parte de lo que hacemos o de lo que puedes estar haciendo te lo puede beneficiar el café. O, de otra manera, ya todo lo que estás haciendo bien, si le pones un par o tres de cafés al día, puedes estar incluso mejorando un 11% tus resultados. Pero eso está ya demostrado, no lo digo yo, lo dice la ciencia, demostrado científicamente. Y seis investigaciones diferentes, completamente separadas una de la otra, seis, demuestran que tres tazas al día nos ayuda a quemar unas 100 calorías más. O sea que, por un lado, tienes estudios que demuestran que el café aumenta un 11% el metabolismo y, por otro lado, tienes seis investigaciones distintas, independientes, que han llegado a la misma conclusión. Que, aparte de aumentar el metabolismo un 10-11%, lo ideal son tres tazas al día, no más y no menos. Yo incluso diría dos porque estas tres tazas pueden ser estudios americanos que toman el café americano, ese que es agua sucia. Eso no es café. Los cafés que tomamos los latinos y los europeos son mucho más concentrados y es posible que estas tres tazas, pues, en realidad sean dos. Dos tazas de café expreso concentrado, tres tazas de café americano. ¿No? Al estudio americano. Ahí lo tenéis. Y vamos a ver los estudios, a ver si encuentro el estudio correcto, que los he abierto como todos. A ver si es este. Sí, exacto. Ahí lo tenéis. Este es el estudio, fijaros, de PubMed. PubMed es una publicación de la librería de medicina nacional de Estados Unidos. Esto es un sitio donde se publican los estudios más prestigiosos de la ciencia y de la medicina. Y aquí tenéis un poquito el abstracto, ¿no? Cómo la administración de 100 miligramos de cafeína ayuda a lo que es el ritmo metabólico de reposo y nos ayuda a generar una termogénesis. Aquí lo tenéis, termogénesis. Y nos ayuda a quemar más calorías. Aquí hicieron el experimento en personas que ya estaban incluso, ya habían adelgazado y que antes tenían obesidad. O sea, que el estudio este se hizo en personas delgadas y en personas que se habían recuperado de un caso de obesidad. No de sobrepeso, sino ya de obesidad. Y bueno, aquí tenéis todos los parámetros del estudio, pero básicamente ahí lo tenéis. Entre un 8 y un 11% de mejora y que con 100 miligramos de cafeína ya bastaba, que es lo que os estaba diciendo. Dos, tres cafelitos al día. Ok, esto en cuanto al café. Vamos a la segunda bebida milagrosa que también ayuda a bajar calorías y ahora entenderéis el cómo y el por qué. Seguro que algunos ya lo habéis intuido. Es el té verde. El té verde, pero no solo el japonés, sino el té verde argentino o latinoamericano. El mate no deja de ser un té verde. Y son las catequinas las responsables. Ahora lo veréis en el estudio. Pero los tés verdes, sobre todo el japonés y el mate, yo soy parcial del mate, nos ayudan a perder 1,3 kilos más de promedio comparado con el grupo de control que no tomaba té verde. O sea que se hizo en los estudios científicos, se hace un grupo de control durante, no sé si fueron seis o ocho semanas, a lo mejor cuando veamos el estudio nos refresca la memoria. Pero bien, en un poquito, en un tiempo relativamente corto de tiempo, en un periodo relativamente corto de tiempo, los voluntarios que estaban en el grupo de control perdieron 1,3 kilos, casi un kilo y medio más que los del grupo que no tomaban el té, que son los del grupo de control, perdón. Tenemos el grupo de control que no toman nada y luego tenemos el grupo del estudio que sí que tomaba té. Fijaros, en pocas semanas, un kilo y medio es una gran diferencia, solo por tomar té verde, que los que no tomaban el té verde no perdieron tanto. Aquí tenéis los resultados del estudio y de nuevo, esto no lo dice Joaquín, lo dice la ciencia. Vamos a ver si os encuentro por aquí el pantallazo del estudio en concreto que os quería compartir. Este es el del café, todavía. Ah, no. Este es el del té. Muy bien, ahí lo tenéis. Los efectos del té verde sobre la pérdida de peso y el mantenimiento de peso. Y aquí tenéis que nos ayudaron a mantener el peso, a perder el peso, 49 estudios realizados, 11 artículos. No pone aquí el tiempo, pero recuerdo, esto es un pantallazo solo, yo me leí el artículo entero, y creo que fueron seis semanas, algo así. Fijaros, un kilo y medio en seis semanas solo por beber té verde y no hacer nada más, pues está muy bien. Si encima hacemos más cosas, pues tenemos un efecto mucho más potente. Vamos de nuevo a las diapos y ahora sí ya nuestra querida agua, el agüita, que es algo que nadie se imagina. O sea, cuando os digo tres bebidas que ayudan a perder peso, bueno, el té y el café, a lo mejor os lo habíais imaginado, quizás el extracto de no sé qué, el jugo de no sé cuántos, pero no, no, estamos hablando ahora de agua pura y dura, agua sin nada, ni siquiera jugo de limón, ni pimienta cayena, ni nada, ni guindillas, ni chiles, solo agua pura y dura, agüita nada más. Vamos al estudio, primero las notas aquí. También se generó una termogénesis. Fijaros, los estudios del agua son brutales. Aquí no es un 11%, aquí es hasta un 30% de aumento en el metabolismo, mucho más, fijaros, con grandes cantidades de agua, estamos hablando de grandes cantidades de agua, mucho más que incluso con el té verde o con el café. 30% de aumento en el metabolismo por tomar agua. Y ahora veréis el estudio y vais a encontrar algo muy curioso en el estudio. Fijaros, ¿qué os recordará a nuestro querido biohack? Aquí está el estudio y os lo voy a leer un poquito, os lo voy a compartir. A ver dónde está este loquito. Aquí está, muy bien. El estudio lee el efecto de termogénesis inducida por el agua, ahí lo tenéis, termogénesis inducida por el agua en peso corporal, índice de masa corporal y composición corporal. O sea, tres factores que se midieron. Y aquí tenemos el abstracto. Nos dice que normalmente se sugiere beber mucha agua con la pérdida de peso, pero pocos estudios han sido tan sistemáticos como este, donde se estudió el beber un litro y medio más de agua durante el día. Pero fijaros, que ahora aquí en el setting y el diseño veréis cómo se distribuía este litro y medio más por encima de lo que ya bebían los voluntarios. O sea, les dijeron, sigue bebiendo el agua que bebes hasta ahora, pero vas a beber un litro y medio más. ¿Ok? El objetivo de este estudio era evaluar el rol que beber más agua, exceso de agua, fijaros, que beber un exceso de agua tiene en la relación con la reducción del peso corporal e incluso el índice de masa y de grasa corporal. ¿Ok? Y este estudio se hizo en sujetos, en voluntarios que tenían sobrepeso, no en personas delgadas. ¿Ok? Así es como lo hicieron. Se estudiaron a 50 personas, 50 chicas, mujeres, durante 8 semanas. Este también fue durante 8 semanas. ¿Ok? Y se les dijo que bebieran medio litro de agua tres veces al día, media hora antes de las comidas principales. ¿Os suena de algo esto? Tres veces al día, media hora antes de las comidas principales. Es exactamente nuestro biohack. Es el biohack que os vengo diciendo y que os vengo repitiendo y machacando durante todo este tiempo. Pues aquí tenemos evidencia científica de por qué esto funciona y fijaros, hasta los científicos nos están copiando nuestros biohacks. Estos biohacks ni nos los están copiando ni me lo he inventado yo. Esto es algo que la tradición china lleva diciendo durante miles y miles de años. O sea, que ya está inventado. Pero curiosidad curiosa, casualidad casual, que sea exactamente el mismo protocolo. Es un protocolo de beber mucha agüita. Aquí son más exactos. Aquí, yo os decía un vaso grandote. Un vaso grandote es entre un cuarto de litro y medio litro. No llega a medio litro. Aquí os dicen medio litro exacto. Y aquí incluso están hablando de un exceso de agua. O sea, no de beber un poquito más de agua, sino de pasarse de lo normal que es beber agua y beber un litro y medio más allá de lo que ya estás bebiendo. O sea, que si ya estás bebiendo tres litros, estamos hablando de cuatro litros y medio. Lo que, bajo cualquier estándar, sería excesivo. Pues bien, aquí tenéis el método y básicamente los resultados. Aquí están los resultados. Los voluntarios bajaron, de nuevo, de casi 66 kilos a 64 y poco, casi dos kilitos. Y les cambió aquí también el índice de masa corporal y les cambió también la composición de grasa corporal. Aquí tenéis las medidas antes y después del estudio. Y la conclusión es una bajada de peso de masa corporal y de composición corporal de grasa está directamente relacionado a una termogénesis inducida por el agua y una reducción de peso en personas con sobrepeso. O sea que, no lo dice Joaquín, lo dice la ciencia, ahí lo tenéis, como un consumo exagerado de agua, más allá de lo recomendable, resulta en una termogénesis. Que termogénesis, de nuevo, hablando en términos de andar por casa, es que te acelera el metabolismo, que quemas más grasa sin hacer nada, sin necesidad de hacer ejercicio ni moverte de la silla. Se te acelera el metabolismo basal. Aquí me gustaría añadir, me gustaría añadir una cosita y es que siempre que hablo de esto, siempre sale alguien, alguien que tiene estudios obviamente de medicina, me dice, pero Joaquín, beber demasiada agua es malo porque luego pierdes sales minerales y te desmineralizas y es tan malo beber demasiada agua como beber demasiada poca. Y siendo eso cierto, que no es que sea mentira, luego hay otra cosa a tener en cuenta. Eso, no te voy a decir que sea mentira, no te lo voy a negar, yo no soy negacionista, al revés, yo lo acepto todo, pero me gusta poner las cosas en contexto y el contexto es que de cada mil personas que pueden pasar por el hospital o por mi clínica, de cada mil personas te aseguro que 999,9% están deshidratadas y que casos de estos de personas que beben demasiada agua y que debido a beber demasiada agua se han desmineralizado y han perdido sales minerales en su cuerpo, yo todavía no he visto ninguno y llevo 35 años practicando la medicina y ninguno, todavía no me he cruzado con ninguno de esos. Que existen, seguro, seguro que algún perro verde existe en el mundo, que seguro que en algún hospital de urgencias de algún país remoto o de por ahí ha ido alguien desmineralizado porque ha bebé demasiada agua, seguro que existe, pero yo todavía no he visto ninguno a fecha de hoy. Sin embargo, he visto, cada día veo personas deshidratadas. Entonces, si hay que pecar de algo, amigos, yo prefiero que peguéis de sobrehidrataros que no de estar deshidratados porque estar deshidratados sí que se ha demostrado que afecta al sistema inmunológico, ralentiza al sistema metabólico y está directamente relacionado con el sobrepeso y estar deshidratado está directamente relacionado con un pobre sistema inmunológico y aquí tenéis un estudio donde se dice que beber más de lo normal, beber mucho más allá, de hecho, beber un litro y medio más allá de lo que se considera normal, justo y necesario, lo único que hace es provocar una termogénesis y hasta un 30% más de quema de calorías. ¡30%! ¡Ah! Me explota la cabeza. Un 30% es muchísimo. Solo bebiendo agüita, aquí tenéis agua pura y dura sin disfrazarla con nada, medio litrito antes de cada comida. No es tan complicado, lo estoy haciendo yo y yo odio el agua. El agua seca me hace bola. Es un chiste interno que tengo con mi familia. Yo cuando era pequeñito, mi mamá, cuando me daba bistec, obviamente no me daba el bistec más caro del mercado, me daba la carne más barata del mundo y la cocinaba demasiado y yo ahí cada mordisco estaba masticándolo como 20 minutos y mi mamá me decía pero traga ya de una vez y yo le decía mamá, no puedo, que se me hace bola. Se me hace bola y no puedo tragármelo. Pues a mí me pasa lo mismo con el agua. El agua me hace bola y me cuesta tragarla. Por eso siempre la disfrazo con mate, la disfrazo con limón, la disfrazo con algo. Sin embargo, últimamente, sobre todo desde que ha llegado el veranito y desde que estoy haciendo todos estos estudios científicos para mi libro me estoy acostumbrando a ver agua a palo seco y se nota, se nota una gran diferencia y aparte de lo que dicen los estudios, os notaréis mejor y yo noto que pienso mejor, que tengo más claridad mental, toda una serie de efectos secundarios muy bonitos de estar sobrehidratado. Puedes estar deshidratado, puedes estar sobrehidratado y luego puedes estar patológicamente sobrehidratado pero ya os digo que es muy raro ver ese caso. Bien, hasta aquí la lección de hoy de estas tres bebidas maravillosas que nos ayudan a perder peso. Fijaros que la que más ayuda un 30%, hasta un 30% es el agua, única, solamente, sin mezclarla con nada. Si queréis incluso mezclarla con un poquito de salvado os va a ayudar más a esa sensación de saciedad pero el colorario o la moraleja que nos llevamos de estos estudios científicos que os acabo de compartir con vosotros, el café maravilloso en su justa medida, el té verde maravilloso, en su justa medida porque el té verde también tiene teína y también te puede subir las revoluciones demasiado. El mate también tiene teína. Entonces, lo interesante aquí es, en su justa medida, estas bebidas que son tonificantes y estimulantes de toda la vida, lo sabemos, pero sobre todo irse más allá de la justa medida en cuanto a la consumición de agua y generar esa termogénesis de la que nos hablaban los estudios bebiendo un poquito más de lo recomendable de agua. Sin ningún tipo de miedo que luego, si queréis, nos tomáis un suplemento de minerales y ya está. Y ya no hay que sufrir. Exacto, una pastillita, suplemento vitamínico y a correr. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinaltelasdietas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguía a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento, pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos del vídeo, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasdietas.com y llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita, Joaquín Almería está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta para que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas y si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, que eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios, así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza y contra más gente le llegue, pues mejor, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Almería, es un gustazo, el chiste de contigo tiene un montón. Hasta pronto.